¡Hola mis chiritos! Solo vengo a informarles que ya pueden descargar la nueva actualización de este mes. Recuerda que debes de hacerlo a través de tu tienda de aplicaciones. Si eres dispositivo Android, a través de la Play Store y si eres iOS, a través de la App Store. Si aún no te llega, ten un poquito de paciencia. Poco a poco llegarán a todos los países y a todos los dispositivos. Les mando un fuerte abrazo de oso. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye!